ay madre mía estoy petado que tal señora como estamos bien entrando entreno del sábado acabado en una tercera parte 10 kilómetros a 4 el kilómetro y hay compañía para todos los costos chicos mayores chicas jóvenes chicas jóvenes chicas más jóvenes bueno en fin yo me fijo lo que me fijo ahí al fondo por atrás viene mi hermana ella aún no me ha reconocido porque cuando no lleva las gafas no veo la mierda y tampoco me ha escuchado porque se ve que lleva un sonotone de un oído y del otro sorde a miraros ya me ha reconocido que estoy preparada para ir a ver las clases que tenemos pantalón de putillo hay de pitillo de pitillo de pitillo de pitadín vamos a bailar un vals vamos a bailar un no lo hago mal del todo lo digo para las señoras que me estén viendo sobre todo de 70 años y pasar el mocho también a dieta a dieta y aún no hemos ido a por el poste no lo siento ya sé que esto no está bien nada sin falta que dice nada más y esto define un poco la parsimonia de la pizarro que aquí prisa prisa no hay o este señor no sé es entre entre uno de los hermanos marx y mundial y después de comer a ver un poco de película prisioneros que tiene muy buena pinta y si cae la siesta pues es sábado y hemos entrenado ya un poco así que a primera vista podría parecer que tenemos cara de dormidos en realidad es que no en fin que viene marse que dice que tiene unos eruptos que no sabe si vienen con regalo porque se ha tomado un plato de paella que había tres raciones que la cocinera dice que no viene vuestra amiga y como vuestra me quedó se ha puesto un plato para tres y luego hemos repetido pues nada tenemos una tarjeta de crédito 20 euros también por si acaso nos da algo en medio de la clase dice mira voy a coger dinero porque así vamos al súper y podemos coger algo y coge un par de monedas y ahí hay un par de euros de hombre coge un billete tampoco seas tanto de la virgen del puño y es que soy muy catalana en casa me enseñaron a estalviar pero los de la época de la posguerra fueron nuestros padres no tú y yo así que a ver coge un billete que ya te darán cambio yo es que el billete es de 20 de que ya te van a dar cambio no pasa nada no hace falta gastar todo ahí es por si lo perdemos y lo que vamos a hacer si lo perdemos y ahora vamos a ver si sabemos a ver si acabamos los gritos ya lo fue ahí pues ahora no acabamos de encontrar donde es la clase que están nadando aquí están de relax en café café con leche yo he oído música por el otro lado vamos a ver ya lo hemos encontrado pero es que solo hay cuatro si solo hay cuatro se va a notar muchísimo no podemos hacer bulto como queríamos no llegamos tarde además y no veo ningún step sub más y no hay step de sobras esperad a lo mejor están aquí detrás escondidas ahora pasan dos rubias mira ahora que han pasado estas dos que ya lo veo más claro de ir a hacer clase yo os diré que si venís mejor que vengáis en pareja porque si no os vais a despistar mucho y que no sean parejas de estas liberales que se llevan ahora porque entonces os despistaríais todos todos pues mira mira a ver también hay algún calvo pero claro no todo podría ser no sé cómo lo hacemos pero no damos a pie con bola más de lo mismo venimos aquí no sé qué no sé cuántos nos vamos y si elegimos un restaurante la cena hoy elegimos una clase todo convencido estar esperando la hora pam llegamos tarde que no tendríamos que ir a un club más pequeño a ver club la santa no tenéis un club más pequeñito y además están ampliando otra pista de atletismo otra piscina no nos veréis más por aquí no damos el abasto no sé que vamos a volver pero esto es como es como como el hipermercado del entreno te vuelves loco no sabes quieres hacerlo todo y luego no llegas a nada en resumen que nos volvemos a la habitación a volver la peli otra vez es una peli que la he empezado a ver siete veces prisioneros se llama prisioneros ayer por la noche se iba quedando durmiendo dormido sabes y entonces veía que de cuántos geniuntis has querido meter en la misma frase se iba quedando durmiendo jugando disfrazando no es no no y espérate y no pues de golpe rebobinaba y volvía en el mismo punto pero es que al cabo de un minuto se volvía a dormir no pero tiene buena pinta eh yo hay un trozo que me lo sé de protagonista no no y hay un trozo que me lo sé de memoria todas las rebobinadas de ayer va de un secuestro se ve que te pagan para hacer la promo no tengo comisión pero si hostia ni que te diera comisión prisioneros de alma ya me dirán el que a ver está en pirata pero yo la tengo de legal si si vamos a ver pues aquí estamos probándonos la equipación oficial del club la santa no mires tanto no son las seis de la tarde ya tendríamos que tener hechos tres entrenos sí y llevamos uno pero ojo nos hemos tirado una una soldadera muy guapa sí una equipación para correr una equitación ahora vamos a montar a caballo pues venga nueve de la noche aquí al nazarote y último entreno del día aquí todavía hay gente jugando tal con luz a mía me las han apagado que dir mirlo el cabrón está corriendo aquí por el césped para recortar bueno no para recortar no van a salir unos 15 o 20 kilómetros y la idea es que ya que he corrido todo el día por el tatén este o tatín o como se llame pues la tarta tatén pues ahora toca correr un poco por la hierba ya que normalmente los entrenos largos los hago por asfalto pues hoy estos 15 o 20 no creo que más kilómetros que me tocan esta noche pues prefiero hacerlos corriendo por aquí y luego cenar un poquito prometo hacer dieta ya de una vez y después de esto ay pues nada ya estoy aquí en la habitación pedazo de filtro bueno ya os lo enseñaré en otro momento que ahora está desordenada para variar mira sale de cagar con el ordenador ella muy bien eh no, si, si si, si, si me instaló a Tutiplen cuando voy al baño yo me instalo por ordenador la GoPro aquí que ya me estoy bajando ay madre ay madre bueno por cierto os recomiendo que veáis el vídeo de ayer de arroba merseyleyellow y arroba valentiesanjuan podéis seguirnos en twitter si no lo hacéis que seréis malas personas si no lo estáis haciendo arroba merseyellow arroba valentiesanjuan pues ayer un vídeo de 3 horas en el aeropuerto de Barcelona buscando algo saludable para desayunar total que llego después de entrenar y digo mira que bien ahora vamos a hacer un día saludable y me encuentro esto que eh que ha pasado ostros que me he ido al supermercado pero está vacío ya me he ido al supermercado a comprar jabón para cuando llegaras y pudieras duchar dignamente y esto me estaba llamando me estaba llamando mersey 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 anabel de alimenta de las dietas en serio en serio de verdad lo estoy haciendo fatal pero es que mañana empiezo mañana viene foto y vídeo de lo bien que lo hacemos es que aquí seguimos no puede ser 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 ¡Gracias!